La cantera estaba a un kilómetro del campo, formando un círculo de unos 350 metros de diámetro rodeado por muros de 40 a 75 metros. El objetivo de esta cantera no era cortar piedra, sino matar prisioneros. Los deportados republicanos, los deportados aragoneses que llegan al campo desde agosto de 1940 y durante todo el año 1941, directamente son destinados a trabajar a la cantera. Y es en este invierno cuando mueren la mayor parte de los republicanos. Una escalera de 186 escalones que había que subir con piedras de 20 kilos, bajo las porras de los SS y los capos, se convirtió con el tiempo en una alternativa a morir ahorcado o en la cámara de gas. Y voy a la cantera. En la cantera ya me advierten, dicen, no trabajes mucho, porque aquí si trabajas mucho te vas a dejar la piel de seguida. Yo sufrí moralmente mucho, mucho, como yo otros, de ver que mi padre subía y bajaba a 63 años, subía y bajaba tres o cuatro veces la mañana, tres o cuatro veces la tarde, de según el SS que había. Luego también, cuando bajaba la escalera, formaba, y snell, 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 y siempre el culatazo, el culatazo, snell, 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 y fue deprisa, deprisa, y ahí vas abajo. Dos, dale. Cogí una piedra. Al hombro. Ve de vuelta. Si a los señores les parecía que la piedra que habías cogido era pequeña. ¡Cog, cop, cop, cop! ¡Cogí, cop, cop! ¡Estás ahí su klein! Dían que era demasiado pequeña. Te señalaban la piedra y dices, bueno, se la podía remover. Pero eso era expresamente para matar gente. Era una cosa increíble. Es una cosa increíble. Nosotros estamos construyendo las escaleras de la cantera. Esas escaleras que hoy en día se dice en el mundo entero, cada piedra de las escaleras de Matau se lleva sangre de un español. La primera vez que llegué para allí, que bajé a la cantera, me cogí una piedra difícil para llevar, para hacer ver que era gorda, pero me pusieron una que para qué, de palos. Y es el que no podía subir, pues en los cabos les pegaban y se caía. Y cuando ya no podían más, pues los empujaban. El deporte favorito de los SS era mirar a los que ellos denominaban paracaidistas. Prisioneros que empujaban desde el borde de la pared de la cantera para que cayeran en las rocas o se ahogaran en el embalse. Las condiciones en la cantera eran tan duras que algunos prisioneros decidían suicidarse. Si queréis vivir, pues tenéis que pisarlos todos abajo. Y después cogían uno o dos de esos que se habían quedado arriba y decían, y ahora salta esto. Y saltaba. Los judíos iban delante de nosotros. Los 30 hombres que iban atrás éramos nosotros. Y los cogieron por el desfilo de la cantera y los hicieron tirarse todos por el desfilo de la cantera. Por eso, cerca de las escaleras, está el muro de los paracaidistas. Cientos de detenidos fueron precipitados desde lo más alto de esta pared rocosa de la cantera. Fueron llamados cruelmente los paracaidistas. El primer grupo de judíos holandeses que llegaron a Mauthausen en el verano de 1942 fue precipitado desde lo más alto de este muro por las SS. Había un carro que era del ejército francés, de la enfermería francesa. Subían con los muertos que había en la cantera. En la cantera murieron unos 35.000 hombres. El jefe de la cantera tenía un huerto que abonaba con las cenizas del crematorio. No he querido volver a Mauthausen para no ver a todos los que tiraban por las escaleras. En el mes de enero, nos hicieron formar en la pequeña Pelplas, en la pequeña Pelplas. Y escogían a la gente, tú para adelante, tú para adelante, tú para adelante. Y cuando sacaron a mi padre, salí corriendo y me abracé a él. Yo me miré a Pajmaya, que estaba enfrente a unos diez metros, y le dije yo con mi padre, y le dije, no, no, tú aquí. Y entonces me dijo, Pepito, cuídate mucho. Entonces se marchó. Y ya no lo vi más a mi padre. El campo de Gusen era el campo del horror. No pasaba nada que no pasara en Mauthausen, pero aquí el proceso se aceleraba y la crueldad a veces era más refinada. Mauthausen se va convirtiendo en la cabeza de una red de subcampos, el primero de los cuales es Gusen. Gusen que con el tiempo acabará teniendo incluso mayor importancia. A los que eran débiles o enfermos para trabajar en Mauthausen, les decían que eran enviados a Gusen para cuidarlos. Cuando llegaban, se les hacía correr y se eliminaba a los débiles. De los 3.846 españoles que llegaron a Gusen en 1941, solo 444 seguían vivos en enero de 1944. La esperanza de vida en este periodo era de seis meses desde la fecha de llegada y el peso medio de los prisioneros era de 40 kilos. Y cogieron a mi padre, yo me eché a mi padre y mi hermano, el otro hermano, se quedó a matarse. Y yo me abusé. ¿De qué manera murió? Pues mira, a las rodillas le tocaban así la barba. Uriam estaba paleado. Había estado líquido. Y sin poder hacer nada. No podías ni llevarle ni una gota de agua. Muchos entraban al horno vivos. Puchaca, oye Pepe. Me dice, tú sabes que tu padre murió en Gusen. ¿En Gusen? Digo, sí, claro, yo sé que murió en Gusen. Dice, pero tú nunca supiste cómo ha muerto tu padre. Digo, no. Tu padre ha muerto a patadas. Aquello fue, me dice, mucho daño. El primer grupo de españoles llegó a Gusen el 24 de enero de 1941. El primer español murió tan solo dos días después. El crematorio de Gusen estuvo encendido y funcionando todos aquellos años ante la vista y el olfato de todo el que pasara por la carretera. Hoy es un pequeño memorial rodeado de casas y comercios. Estamos en la cantera Pochacher, donde los republicanos españoles trabajaban. Desde aquí tenían que andar cuatro kilómetros desde el campo y volver por la noche. Un hecho fundamental para los españoles fue el acuerdo alcanzado en junio de 1943 entre Bachmeier y Anton Pochacher, responsable de la cantera del pueblo, por el que 40 españoles comenzaron a trabajar allí. Pues Bachmeier era un industrial, principalmente de los materiales de construcción, de la piedra, del granito, que tenía su sede en el propio pueblo de Mauthausen. El comandante vino, nos formó a 40 que éramos, 40 justos, y nos dijo, vais a trabajar a Mauthausen, pero a una cantera de Mauthausen, porque como no hay hombres, vosotros vais a trabajar a la cantera. Como trabajamos en una cantera civil y con los civiles, pues para que te daríamos un poco más rendimiento, nos dan un poco de comida más. Los españoles que trabajaban en la cantera del pueblo tenían privilegios, comían razonables.